Yo no soy yo Yo no soy esa que no te querías La paloma blanca que le baila el agua Que ríe con nada Diciendo si a todo es la niña decir No, esa no soy yo No podrás presumir jamás De haber jugado Con la verdad Con el amor ¿De dónde vas? Si me dañan bien 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 Pero si buscas tan solo aventuras Amigo con guardia a toda tu casa Yo no soy esa que tienes esperanza y escalonía Yo no soy esa que tú te imaginas Una señorita Tranquila y sencilla Y siempre perdona Esa niña sí No, esa no soy yo 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 No, esa no soy yo No, esa no soy yo